Bueno chicos, esta es la segunda parte de nuestro video de lo que estábamos hablando del tema anterior que era los subgéneros narrativos y dentro de esto catalogando bien nuevamente a lo que era la epopeya Luego de que vean el video yo les voy a dejar una actividad hoy se me agranda mucho, se me baja esto una actividad en el libro de lenguaje donde ustedes van a abrir el libro en la página 187 ahí está, perdón, 182 ahí está la página 182 y se nos da la bienvenida a la unidad número 4 obviamente nosotros recién yo esta la tengo como la unidad número 2 porque partí como en desorden pero en el fondo lo que vamos a ir viendo es lo mismo bien, porque yo la que tengo como unidad número 2 acá en este libro se ve como unidad número 1 pero eso no tiene mayor relevancia el orden de las unidades que pasa uno como profesora a como están ordenados en el libro ya, lo importante es que esté todo el contenido en esta unidad chicos que es la de la epopeya vamos a leer epopeyas investigar y conocer poemas y discursos que expresan diversas luchas personales y sociales plantear las propias posturas que ustedes tienen y argumentos, cierto y participar en la creación de un festival artístico bueno, en este caso no creo que vayamos a poder hacer ese festival artístico debido a todo lo que estamos aconteciendo pero sí vamos a hacer lo demás bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es leer el poema del Miosit ya, este es el canto tercero es solamente un fragmento del poema del Miosit porque ese es un libro ya, entonces dice punto de partida me encantaría que ustedes leyeran pero ya que no pueden lo hago por ustedes y dice para comenzar te presentamos un fragmento de un antiguo cantar de gesta en que se narra una situación que exige determinación y valentía las tendrán los personajes que creen ustedes si es un cantar de gesta por supuesto, cierto porque aquí estos tipos eran geniales eran grandes héroes, cierto eran seres heroicos y virtuosos recuerden primero, acá al lado aparece una reseña respecto a los cantares de gesta que dice lo siguiente los cantares de gesta son obras propias de la Edad Media siglo V y siglo XV después de Cristo que narran en verso aventuras de héroes que representaban que representan los valores de un pueblo este trata sobre el caballero español Rodrigo Díaz de Vivar Miosit también llamado el campeador quien participó en la reconquista del sur de España dominado en aquella época por los moros que eran árabes del norte de África antes de leer nuestro texto es muy importante que usted vaya vaya traduciendo estas palabras cierto viendo el significado de las palabras que están en color azul el significado de estas palabras se encuentran al costado izquierdo del libro cierto donde ustedes van a poder encontrar el significado es importante que antes de leer entonces vean el significado de las palabras para que después no hayan dudas y no vayamos interrumpiendo la lectura constantemente ya recuerden leer en un ambiente donde se puedan concentrar y ocupar las estrategias que yo les había mencionado en el powerpoint anterior una vez que lean este poema del Miosit cierto y vayan viendo todas estas palabras de vocabulario van a ir contestando las preguntas que van durante el texto que son estas que aparecen en el costado aparecen en un semicuadrado cierto de color rojo indicando un número este número que ustedes lo van a encontrar también dentro del texto está para que ustedes vayan guiándose en donde pueden en qué parte del texto pueden encontrar la respuesta a esta pregunta entonces como acá está la pregunta número uno y acá les señalan nuevamente en el texto el número uno es porque dentro de este fragmento ustedes van a encontrar la respuesta ya de aquí para arriba ojo con esto acá puede estar la respuesta en todo este fragmento que ustedes leyeron hasta llegar al número uno pueden encontrar la respuesta de la pregunta número uno ya no es hacia abajo sino que es hacia arriba van a seguir así y van a contestar también la pregunta número dos en el libro recuerden que son preguntas cortas y respuestas cortitas así que alcanzan a responderlas en el libro y van a llegar a la parte de las actividades globales de ese texto ya estas actividades son preguntas preguntas de desarrollo las cuales ustedes van a poder hacer algunas en el libro y otras en el cuaderno porque no les va a alcanzar el espacio a mí lo que me interesa es que respondan estas preguntas no me interesa si es con desarrollo o no si ustedes quieren hacerlo con desarrollo no tengo ningún problema siempre y cuando señalen en el cuaderno el número de página que están trabajando o el título de la actividad que estamos haciendo que vendría siendo el título del texto ya súper importante para poder tener un orden respecto a las actividades que voy evaluando ya entonces por favor poner ahí de título el nombre de la página o el nombre del texto que están leyendo para poder revisarlo van a contestar la pregunta número uno cierto que dice ¿qué acontecimientos narra el fragmento? escoge una de las siguientes opciones para resumirlo frente a tu curso ya en este caso no lo van a resumir frente al curso pero tienen que escoger una de las tres opciones cierto para decir cuál fue el acontecimiento que narró el fragmento número dos ¿qué características de los poemas y las narraciones reconocen en el texto? elaboren una tabla o un esquema eso lo van a hacer en el cuaderno número tres en el fragmento leído intervienen los personajes los siguientes personajes o grupos de personajes ya Infante de Carrión el Sid y los hombres del Sid ¿cómo actúa cada uno de ellos frente ante los siguientes conflictos que se presentan en el fragmento? ya entonces usted tiene que poner ¿cómo se comportó este personaje este personaje y este personaje frente a esta acción? luego ¿cómo se comportó este personaje este personaje y este personaje frente a esta otra acción? identifica una o dos acciones en cada caso y elabora una tabla en tu cuaderno ya entonces ustedes tienen que poner una o dos acciones que realizaron estos tres personajes ciertos frente a estos conflictos que habían aparecido en el texto bueno claramente no van a poder compartir la respuesta con el compañero de banco ni nada pero si pueden responder estas dos preguntas que están acá que son que acciones y actitudes de los personajes se presentan como positivas y como negativas dentro del relato y que opinaban de lo que hizo cada uno ya eso lo van a hacer pero escrito en el cuaderno también fundamentado en el cuaderno al final del fragmento el Cid dice a los infantes yo suspiro por batallas y vosotros por carrión ya entonces a raíz de esta pequeña frase que está aquí ustedes van a responder la pregunta la letra A la B y la C ya y finalmente van a responder la número 6 eso chicos eso por ahora por favor y leanse la página 188 ok porque ahí les van a hablar un poco más en profundidad respecto a lo que son estas historias épicas y como es que el mundo ve este tipo de historias así que lo dejo ahí para que ustedes lo vayan viendo en la casa y yo quiero que me respondan hasta la pregunta número 6 de la página 187 en base al texto que leyeron en la página 184 85 y 86 ya que estén muy bien chicos